Centro Paradeportivo Sin Límites presenta Depor Sin Límites, el primer programa paradeportivo del Perú, con noticias, entrevistas, entrenamientos, fisioterapia y más, enfocada al mundo paradeportivo. Vamos a darle paso a José Luis Casas, que está ya comunicado con nosotros desde el Complejo Paradeportivo, del Complejo Sagitario. Buenos días, José Luis. Hola, muy buenos días a todos los seguidores de Depor Sin Límites. Como bien lo mencionaste, estamos en el Complejo Deportivo Sagitario. Acá estoy acompañado de un atleta paralímpico, el reconocido atleta Nil García, de la disciplina de parapowerlifting, paralímpico de Beijing 2008 y paralímpico de los últimos Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y también clasificado a Santiago 2023. Como bien lo mencionas, el día de hoy, sábado 29 de abril y todos los sábados, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, se van a llevar talleres para deportivos en el distrito de Surco. Esto es en alianza con la Municipalidad de Santiago de Surco. Nos ha cedido, como puedes ver, todas sus instalaciones de este complejo y obviamente hemos iniciado con tenis de mesa, voleibol sentado, para atletismo y fútbol de amputados. Entonces, esta iniciativa, que va a ser a lo largo de todo el año y esperemos en los cuatro años de esta gestión municipal, va a permitir no solamente que los deportistas o los chicos que hacen alto rendimiento puedan hacer deporte, sino deporte para todos, deporte recreativo, deporte para que pueda mejorar su calidad de vida, conjuntamente lo conversábamos acá con Nil García y que nos va a comentar un poco, Nil, también, de cómo va su preparación, cómo va el tema de sus próximos eventos, ya clasificado a los Juegos de Santiago 2023. Muy buenos días, Nil, ¿cómo estás? Hola, José, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias a la gran audiencia de este noticiero en línea, que es Deporte Sin Límites. Yo estoy clasificado para Santiago. Solamente falta, el día de agosto sale la lista oficial ya, para que me digan que esté oficialmente clasificado para los Juegos para Panamericano de Santiago 2023. Y me encuentro acá muy contento con esta iniciativa deportiva del deporte de vida, el deporte de salud. Es una iniciativa de la Municipalidad de Surco y Sin Límites. No tanto es para gente que puede practicar o llegar a practicar deporte de alta competencia, también puede ser para recreación, el deporte también es salud, también es vida. Están todos invitados, no solamente para personas con discapacidad. Todas las personas que desean hacer deporte pueden venir acá y acompañarnos en este gran proyecto deportivo que ojalá que sea durable en los cuatro años de este gobierno de la Municipalidad de Surco. Nil, coméntanos cómo está tu preparación, tu plan de entrenamiento. ¿Qué campeonato? Sabemos que ha habido recorte presupuestal y no están dando el presupuesto que debería corresponder al deporte. Han bajado también los programas de apoyo. Si es cierto, hay apoyo del IPD, pero no es suficiente. Y obviamente un deportista de alto rendimiento como tú necesita, roce internacional, competencias para llegar de mejor manera a Santiago 2023. Coméntanos un poco qué eventos se vienen, cómo va tu preparación en este año. Justamente, recortaron todos los viajes. Solamente me han dado un solo viaje, que es el campeonato mundial, que va a ser en el mes de agosto. Pero de ahí, de ahora, hasta agosto, no tengo solamente un torneo, que va a ser en Chile, y tengo que yo mismo pagarlo. Y es incómodo porque recortaron todo el presupuesto del IPD y no nos van a dar más viajes solamente que el de Dubái, que es un campeonato mundial. Pero, o sea, estoy tocando puertas para ver si es que se pueda concretar este viaje a Chile, que no es muy costoso tampoco porque está cerca. Chile está muy cerca. Y no, bueno, y tocar puertas para que los hospizadores vengan y apoyen el deporte de verdad, el deporte de alta competencia. Yo ya estoy clasificado y este deporte es muy caro. Este, requiere de buena suplementación y la cual no tengo, ¿no? O sea, y es muy complicado en realidad. Así es, Nil. Y como también estábamos conversando, y para que todo, para todas las personas que también nos están escuchando a través de Red Comunicación Regional, este polideportivo, a partir de este sábado y todos los sábados, va a albergar talleres para deportivos. Y muy próximamente también va a estar el deporte que practica Nil García, el parapowerlisti. Él se va a sumar al proyecto también. Y invitamos también a chicos que quieren hacer parapowerlisti. Y también personas con discapacidad y también sin discapacidad. Y también más adelante se va a sumar el paratiro con arco. O sea, esto no va a quedar así. Esto va a ir creciendo. Queremos que a través de las soluciones sin límites, todas las personas con discapacidad puedan venir a hacer la práctica de la actividad física deportiva. Pero vamos mirando, haciendo un recorrido para que puedan ver las personas. Vamos, acompaño a dos mil, los talleres que se están desarrollando el día de hoy acá en Santiago de Surco. Acá podemos ver el taller de voleibol sentado. La asociación ha hecho un esfuerzo. Este es un piso profesional en el cual ya la asociación sin límites es el único club de voleibol sentado que tiene este tipo de pisos para que puedas desarrollarse la práctica deportiva de esta disciplina. Al lado derecho se encuentra el taller de paratletismo, como lo pueden también apreciar. Y también, finalmente, el taller de tenis de mesa que ahorita se han pasado para el voleibol sentado. Bueno, acá estamos también con Rosa María Peña. Unas palabras, Rosa María. Estamos en vivo con el programa. Ahí está Luis Casas en cabina. Y estábamos comentándoles a todos los chicos, a todas las personas que iniciamos hoy día. Tú como la coordinadora del programa de Paradeportes acá en Surco con la asociación sin límites. Descomendanos un poco tus impresiones. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? De verdad que es lindísimo. Que podamos estar en contacto, así en vivo. Decirles que sí, efectivamente, iniciamos el día de hoy un programa muy hermoso que son los talleres de deporte adaptado aquí en este complejo armoso que es secretario gracias a la Municipalidad de Santiago de Surco. Efectivamente, todo el público nos puede acompañar los días sábados de manera libre. No es exclusivo solamente para los vecinos surcales. Es libre, pueden venir todos. Simplemente darle a la página, comunicarse a lo mejor por interno, sus impresiones, a lo mejor cómo poder llegar. Pero es súper céntrico, así que los invitamos. Estamos muy contentos de verdad de iniciar este trabajo tan hermoso en la cual hemos empezado con polisuntado, para el turismo, también un poco de tenis, también tenis adaptado. Por ahí algunos ejercicios de psicomotricidad con los más pequeñitos. Así que los invitamos, no queda más que decirles a lo mejor de que puedan, a lo mejor escribir por interno para poder llegar. Es muy sencillo, también me resultó súper fácil. Es a la altura de esta mesa de la avenida Las Gaviotas. Y para que vean que es en vivo, aquí vamos a ver a la avenida Las Gaviotas, porque no puedo jugar. Así que estamos nosotros aquí esperándonos todos los días sábados, ya saben, los días a 12, al mediodía. Quedan cordialmente invitados. José, para poder llegar, me parece que es la avenida Las Gaviotas con... La avenida Las Gaviotas es a una cuadra de la comisaría de Sagitario, esa es la referencia. Y obviamente es un polideportivo accesible, que tiene su rampa, tiene baños también accesibles. Invitamos obviamente a partir de este sábado en adelante. Muchas gracias. Auditiva, auditiva viene la próxima semana, ¿no? La próxima semana está veniendo talentos, sin límites también, hace un poco de bueno, pero aquí en esta cancha. Así que no tiene excusas para no hacer ejercicio, para no hacer deporte. Y ahí toda la misma familia, porque me invitan a confirmar algún grupo familiar o alguien con la cual usted quiere compartir, puede ser. Así que ya por interno, nos están dejando la dirección y nosotros continuamos. Gracias, gracias Roma. Continuamos, continuamos con... Vamos al paradeporte de paratletismo. Y vamos con Jesús Castillo. Jesús Castillo es un referente del paratletismo. Estamos acá en vivo en el programa Deportes y Límites con Jesús Castillo. Y justo Jesús está en una campaña, en una campaña activa de compra de su pie deportivo. Él está próximo a viajar a los Juegos Parapanamericanos Juveniles en Colombia. Entonces, coméntanos Jesús un poco esta campaña para que te sigan en tus redes sociales. Te falta algo de dinero porque es una prótesis muy costosa. Coméntanos a todas las personas que nos están viendo y nos están siguiendo a través de redes de comunicación regional, la campaña de la compra de tu pie. Como dijiste, dijiste bien. Estamos realizando campañas de colecta en el Colegio Franco Perugano y el Colegio Roswell, en los cuales espero contar con su apoyo. Y si se puede también contar con el apoyo de todas las personas interesadas en el paratletismo, pueden seguirme en redes sociales como Instagram. Gracias por sintonizar Depor Sin Límites. Dirigido y producido por José Carlos Casas Carrión. Los esperamos en nuestra próxima edición con lo último del Mundo Paradeportivo. ¡Suscríbete al canal!